como están ustedes hoy tengo la posibilidad de hacer un programa por segunda vez con puras candidatas mujeres para mí es un honor poder conversar con ustedes y llevar a sus pantallas a sus casas a cuatro candidatas a diputadas mujeres que tienen muchas cosas en común son candidatas son mujeres son profesionales y son jóvenes y para mí es el gusto de irla presentando saludamos abelín mancilla candidata de renovación nacional por el distrito 7 como está evelyn hola rodrigo muchas gracias por la invitación y felicitaciones por darnos el espacio a las mujeres también en quinta visión saludo a les li sánchez ella es abogada candidata por el distrito 7 y entiendo que va por el cómo se llama la lista se me enreda pero justo podemos no bueno usted me lo explicará mucho gusto tenerla aquí hola muy buenos días a todos y todas candidata independiente inscrita por el partido liberal en la lista nuevo pacto social en el mismo cupo en el mismo cupo que el profe que ella de la misma manera que los académicos no hemos tomado las listas paredes sí hombre por el que ella otro nivel otro nivel mejor ahora con el profe que ella saludamos a a prisila corsi ella es candidata por el distrito 6 por la democracia cristiana como está prisila hola rodrigo muy buenas tardes muchas gracias también me sumo las palabras de mis colegas ahí candidatas que te agradecen por por el espacio también brindado a nosotras como mujeres jóvenes estamos haciendo una una apuesta política también por ocupar un espacio un escaño ahí en el congreso y saludamos a chiara barquesi ella es candidata a diputada por el distrito 6 por el partido republicano como está chiara barquesi así es muy buenas tardes muchas gracias rodrigo por la invitación salud a las otras candidatas ya a pocos días de ir cerrando la campaña y como bien dijeron yo soy candidata por el distrito 6 soy de villa alemana por el partido republicano de jose antonio casta bueno yo quiero que conversemos un poco de primero de este tema de como poco a poco las mujeres van posicionándose empoderándose en la política yo creo que pocas gentes ustedes tienen en claro que no hace mucho hace 68 69 años que las mujeres empezaron a votar en las elecciones presidenciales antes no votaban antes de 1952 las mujeres solamente votaron en la elección la primera de carlos ibáñez de jorge alessandri de dardo frey de salvador allende de patricio el buen hasta ahora y por eso para mí es un gusto darlos a conocer entonces quiero preguntarle sobre cómo sienten ustedes que que está el papel de la mujer representada en el en el en el congreso que harían ustedes en el congreso toda vez que recién empiezan a aparecer leyes para en el fondo para resguardar los derechos de las mujeres la la más importante es la que acaba de promulgar creo en el último tiempo el presidente piñera creo que esto de de que en definitiva hayan sanciones para los papitos corazón es una gran noticia quiero partir con ustedes li sánchez muchas gracias rodrigo bueno lo primero es señalar que efectivamente se resumen que usted hizo histórico es cierto pero un dato relevante cuando se aprobaron la legislación que le permitía el derecho a sufragio a las mujeres fue efectivamente paulatino primero se permitió votar elecciones municipales luego en las presidenciales porque porque los hombres que gobernaban en aquel momento y lo cito textual decían el voto femenino es esencialmente peligroso potencialmente peligroso porque no sabemos cómo van a votar las mujeres y a qué sector finalmente van a favorecer todo esto yo lo planteé en un artículo que me acaban de aprobar en una revista científica en europa que se llama el proceso político y participación de las mujeres en chile donde efectivamente planteamos digamos allí toda esta desigualdad histórica en la que hemos vivido y en la que hemos estado subrepresentadas las mujeres somos el 51 por ciento de la población sin embargo los tres poderes del estado estamos mínimamente representadas en el congreso nacional no alcanzamos a ser ni siquiera un 24 por ciento las mujeres que gobiernan o que toman decisiones y por qué es relevante que estemos porque hay gente que se ha planteado de hecho los sectores más conservadores se han opuesto a la aprobación de la ley de cuota o a la aprobación de la paridad cierto en la convención constitucional con argumentos bastante errados creo yo porque las normas de cuota y las de paridad vienen a subsanar algo que espontánea y naturalmente no ocurre si los partidos políticos natural y espontáneamente hubiesen llevado candidata y la hubiesen apoyado en igualdad de condiciones que a los hombres probablemente estaríamos en el poder pero como eso no ocurre tiene que venir normas jurídicas potenciar principalmente en el gobierno de la presidenta hl para poder cierto forzar esto que ya no ocurrió y la norma jurídica tiene ese objetivo cierto por eso la cuota y por eso la paridad ahora porque tenemos que estar ahí y algo que a mí me parece que la ciudadanía ya comprendió creo que la clase política es la que no ha comprendido es que el diseño de las políticas públicas y las leyes tiene que estar construido por todo el conjunto de la sociedad y ese conjunto de la sociedad está compuesto por mujeres y hombres e incluso mayoritariamente mujeres entonces cuando usted diseña la ley si la perspectiva de género sin nosotras y hace políticas públicas sin nosotras tiene vacíos tiene grandes vacíos como la existencia todavía la sociedad conyugal como la existencia y que las mujeres quedan subordinadas económicamente al hombre si es que se casan en ese régimen como que para recibir una herencia tenemos que pedir autorización de nuestro cónyuge como para vender una casa necesitamos la firma y etcétera etcétera que además una una realidad absolutamente sesgada con la que viven las mujeres de hoy día en chile y del distrito 7 porque la mayoría está separada y separada de hecho y ni siquiera sabe dónde está este caballero y como tú bien dices ciertos son mujeres que financian solas su familia y que sin las normas de protección de las pensiones de alimentos estarían en la precariedad absoluta gracias bien yo quiero que josé antonio cast sea presidente porque lo primero que necesitamos sobre todas las mujeres es orden y seguridad en este país es por eso que como mujer joven me atrevo me atrevo a poner orden que es lo que primero necesitamos para vivir en sociedad poder estar seguras tranquilas vivir en paz y esto en todo orden de cosas y me gustaría aprovechar de aclarar que los medios de comunicación han tergiversado bastante que nosotros queremos achicar el estado queremos quitarle tanta burocracia tanto a operador político y queremos pasar de 24 a 12 ministerios y dentro de eso queremos fusionar dos ministerios que es el ministerio de la mujer con el ministerio de desarrollo social y tener un solo ministerio que sea el ministerio de la familia porque nosotros sabemos que en la familia entra la mujer entran los padres los niños los solteros y poder trabajar de forma mucho más eficiente así vemos muchos políticos que quieren seguir agrandando el estado porque les gusta un estado grande y pesado porque viven a costa del estado y si fuera por muchos tendrían ministerios de los cuñados de las parejas de los amigos y de cuantos más es por eso que como mujer yo sé que a nivel cierto desde el estado se puede trabajar de forma muchísimo más eficiente por nosotras yo le interrumpo porque me recuerda su intervención la primera vez que entrevisté a gladi marín en 1999 cuando el partido comunista no tenía mucho acceso a la televisión y yo le preguntaba por algo y ella me respondía lo que quería igual que usted yo le estoy preguntando por otra cosa usted me responde otra y y creo de que para que tengamos un diálogo está bien pero si atengámonos a lo que estamos conversando al mismo al mismo al misma porque no se trata esto no es un panfleto esto no es una franja electoral esto es una manera que las conozcan conozcan ustedes y que conversemos de cosas como lo que empezó a plantear leslí sánchez como por ejemplo una cuestión fundamental si ustedes llegan a ser para el parlamento o sea es decir que el hombre sea el administrador de la sociedad conyugal hoy día en el año 2021 es indudablemente una situación que no entiendo cómo en el parlamento aún no se ha cambiado eso es una cosa increíble yo pertenezco a una familia en que mi madre entró a la universidad en los años 30 en mi suegra igual fueron abogados y creo en la participación de la mujer pero me parece increíble sobre eso quiero conversar digamos que si la cosa y gracias a terminar de hablar no no he terminado ser mi tiempo pensé que me invitaron para hablar yo y no para y lo otro creo que hay que ser súper cuidadoso con algunas políticas que terminan siendo totalmente contraproducentes vimos para la convención constitucional que se se votó cierto una paridad de género que terminó dejando a 12 mujeres afuera eso es discriminación directa contra la mujer 12 mujeres que tuvieron más votos que hombres pero que perdieron por el simple hecho de ser mujer así que creo que tenemos que ser súper responsables y cuidadosos en las políticas que implementemos muchas gracias y sila con él con él yo cuando vuelvo a repetir que ahora el hecho de que el partido republicano a veces no se le haya dado espacio aquí se le ha dado yo entrevistado tres o cuatro veces por santonio y de la misma manera que entrevistaba a marco enrique y a todos los que han querido digamos prisión a su candidata no quiso que yo la entrevistara parece que le gustó la forma como pregunta pero igual aquí está todo abierto pero conversemos entre todos prisila sí mira yo creo que ya le hizo una síntesis respecto de del avance de la de las mujeres en la historia de chile así que no me voy a referir de eso pero mira yo siento que políticamente hablando todavía las mujeres nos falta mucho creo que todavía no hay una apuesta concreta respecto de los partidos políticos a atreverse o generar espaciados para las mujeres para ocupar cargos de representación populares yo creo que en eso estamos en una deuda histórica porque si bien es cierto como decía que ahora se abrieron las posibilidades para que tuviéramos una constitución eh paritaria pero fue un caso absolutamente excepcional donde efectivamente doce mujeres quedaron afuera porque también nos vimos obligado a que cada uno de los partidos llevara eh cuotas de género en igualdad de condiciones pero en todas las otras elecciones y la representación del congreso es muestra de aquello eh hay una cantidad muy mínima de diputadas y también senadoras por tanto y para qué vamos a hablar de alcaldesas y concejales y otros y otras ramas de de la administración que son sumamente relevantes pero yo también mira comparto absolutamente lo que se ha dicho hasta acá pero mira yo quiero ser absolutamente clara de esto y a lo mejor Evelyn también me va a entender eh cuando los que hemos trabajado en primera infancia eh solemos a como cruzar mucho los derechos respecto de las mujeres y los niños las pensiones de alimentos son derechos que se tienen que garantizar a los niños y niñas ya eh o sea no podemos confundirnos ahí lo mismo pasa con el tema de las salas cuna y jardines infantiles el acceso a la educación son para los niños y las niñas y y después seguidamente para tener más espacio para que las mujeres puedan acudir a trabajar pero no es un espacio solamente de cuidado es un espacio de educación entonces yo solamente pido ojo en ese tema justamente a lo mejor un efecto de una política pública puede impactar tanto a los niños y niñas como las mujeres pero no nos olvidemos también en ese sentido cuando es la en la prioridad y yo en ese en ese sentido a diferencia de que ahora soy súper estatista en el sentido de que la única institución que nos puede garantizar la equidad en términos de las políticas públicas es el estado no hay otro ente regulador que nos pueda garantizar que efectivamente hoy día podamos llegar en igualdad de oportunidades y condiciones a toda la ciudadanía. Evelyn Macilla. Bueno primero no puedo estar más de acuerdo con la Priscila porque juntas trabajamos en la dirección regional de Jují eh siendo de partidos políticos distintos las dos somos eh profesionales de la de la misma área y y entendemos cómo funciona también en términos de de la equidad de género eh trabajar con mujeres con los niños con la infancia pero mira yo creo que efectivamente nuestro país hoy día Rodrigo está absolutamente al debe en cuanto a derechos garantizados de las mujeres nosotros tenemos que tener la capacidad como país de poder entender que las mujeres han estado eh totalmente desplazadas durante muchos años y y no solo en el voto como tú lo mencionaste y y este análisis que nos hizo Lesslie eh muy didáctico respecto de lo académico hoy día en la práctica nosotros vemos que las mujeres eh nos cuesta mucho más poder llegar a cargos de poder o sea yo soy un ejemplo de que si no hubiese sido por la ley de cuotas a mí no me ponen de candidata a disputada porque efectivamente el distrito siete lo dejaron para el último y se dieron cuenta que le faltaba una mujer más para poder completar la cuota de género a nivel nacional en el partido y por eso soy candidata hoy día si no no es decisivo porque esa decisión estaba radicada especialmente en las manos de unas personas que eran hombres de mi partido entonces a mí me parece que nosotras tenemos que eh luchar y trabajar directamente para que las mujeres tengamos más espacios de participación para que podamos seguir trabajando y yo también quiero decir algo eh hoy día el ministerio de la mujer y equidad de género es sumamente relevante fíjate tú que aún así teniendo un ministerio de la mujer y equidad de género tenemos mujeres que son absolutamente dejadas porque el estado se ha demorado en por ejemplo poder prevé proveerles de eh abogados psicólogos profesionales que ayuden por ejemplo las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar entonces ahí nos falta seguir trabajando y fortaleciendo especialmente ese ministerio eh a propósito de lo que decía a todos les ha sido les fue difícil llegar a a empoderarse como como candidata fue muy difícil esa pelea dentro del 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 tema hombre mujer en la política por cierto rodrigo yo creo que si no hubiese estado la ley de cuota eh y esta demanda ciudadana de esta primavera feminista que ha venido surgiendo en chile desde el año 2018 en adelante eh y la presión que ejercemos las mismas mujeres al interior de la orgánica no solo de los partidos políticos sino de la sociedad eh civil en general eh no se verían forzados porque los partidos hoy día están forzados a inscribirnos lo lamentable es que a pesar de que nos inscriban eh siendo súper honesta el trato tampoco es igualitario es cosa que usted mire los aportes económicos que se hacen a través de CERVEL y como los partidos le dan cierta prioridad a sus candidatos por sobre nosotras no confíen en ustedes no confían que van a salir yo creo que no confía yo creo que no confía mira no es que no confíen en que podamos ganar yo creo es que todavía está esta mentalidad eh masculinizada de que pero porque tiene una explicación me perdóneme Rodrigo pero usted tiene una explicación cuando usted tiene un partido político yo no pertenezco a ningún partido político pero cuando tienen partido político que ya está bien masculinizado las figuras las los rostros son personas que han estado en el poder y quiénes son esos los hombres entonces lo que pasa es que ellos parten de la base y que tienen mayor visibilidad mayor conocimiento mediático que han tenido mejores puestos de trabajo por lo tanto tienen más recursos económicos y pueden financiar sus campañas de mejor manera entonces en realidad lo que hacen los partidos evidenciar esa desigualdad de origen y luego económicamente también dicen voy a caballo ganador pues obviamente si este caballero ha estado toda la vía o está ha estado toda la vía en estos espacios de poder ya la gente tiene su nombre tiene su apellido la retina en fin y nosotras no pues porque siempre hemos estado al alero al alero los en los roles de cuidado en los roles de secretaria de tesorera cierto de los partidos políticos bueno y en mi caso desde la academia como académica cierto no 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 era una esfera por lo mío era la la educación y la democratización del conocimiento entonces por cierto que partimos con ciertas desventajas a mí todo lo contrario en ningún momento se me ha hecho difícil como mujer entrar en política y por qué porque como republicano no nos interesa si es hombre mujer nos interesa la valentía de esto yo soy la cara fuerte del partido republicano en el distrito 6 voy de cabeza de lista y yo agradezco muchísimo la confianza que han depositado desde el partido republicano en mí que soy joven también y de hecho me llama la atención porque siempre son personas de izquierda las que me preguntan si efectivamente me ha costado ganarme mi espacio en política y para nada para nada nosotros creemos en el esfuerzo y creemos sobre todo en la valentía y defender nuestros principios eh Priscila Corsi mira yo creo que tiene que sentir afortunada yo creo que eso responde a que es la conformación de un partido nuevo distinto es a lo mejor los partidos que son más tradicionales tienen mucho más tiempo que tienen cultura eh más patriarcales evidentemente y y y yo creo que bueno a todas nos ha costado muchísimo en en mi caso yo además eh porque a veces las competencias lamentablemente vienen con el primero con su compañero de lista eso no lo puede obviar nadie entonces yo también estoy en la en esta disputa con un eh diputado ejercicio de 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 mi partido yo milito hace veinticinco años en la democracia eh cristiana con mucho orgullo y y la verdad de las cosas que así todo fue eh complejo porque evidentemente eh todavía falta mucha apuesta y yo comparto con Lesslie o sea desde los aportes económicos hasta los hasta las ayudas eh políticas eh son son escasas cuando ven que uno puede ser una una opción ahí ya se empiezan a abrir otras puertas pero yo creo que tenemos que hacer apuestas y sobre todo responder a las demandas sociales que también eh la la gente se ha manifestado si ya no quiere más de lo mismo quieren caras nuevas quieren caras jóvenes quieren caras también de de mujer y los partidos políticos no han hecho no han acusado recibo de aquello así que ahí hay que también interpelarlo a ellos y sobre todo algunos que tenemos ahí las cabezas de los partidos un poquito viejitos hay que decirlo bueno pero el caso en el caso suyo es mujer es mujer no 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 yo estoy hablando de la religión no 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 yo estoy hablando de la religión no 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 estoy hablando yo entiendo lo que está hablando por eso se lo corrí para Santiago oye mira eh yo creo que cuando uno ha entregado una vida o la mitad de tu día en mi caso al servicio público a través de la política y hemos vivido tantas experiencias eh y somos mujeres jóvenes todas pero eh cuando llevamos tanto tiempo en esto eh de estar además involucrada en los partidos políticos si efectivamente te das cuenta que existe una discriminación todavía hacia las mujeres te das cuenta que falta mucho por avanzar eh pero aún así yo creo que claro si miramos el vaso medio lleno hemos avanzado como sociedad nos falta por supuesto que sí como lo que conversábamos recién y yo te decía fortalecer el ministerio de la mujer y aquí hay género sobre todo en el área de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y perdóname Rodrigo que quiero ser enfática con esto porque me ha tocado verlo desde muy cerca y el el sistema aún está cojo le falta y necesitamos poder fortalecerlo qué rico que hoy día tengamos personas nuevas que eh podamos dar eh un aire nuevo un aire fresco a a la política y yo creo que eso se va a ver evidenciado en las votaciones de ahora a nosotras nos cuesta más porque tal como decían mis antecesoras desde lo económico hasta los apoyos políticos son complejos de conseguir porque efectivamente eh prefieren entregarle más recursos al diputado en ejercicio a la persona que sale más en la tele que va más al matinal que tiene mucho más parándula y de pronto las personas que somos mujeres y que hemos trabajado y que llevamos años al servicio de eh nos cuesta pero bueno lo importante es que a mí me parece que hay que seguir trabajando y fortaleciendo la política pública en función de ayudar a las mujeres y por supuesto es lo que la propia gente nos dice en la calle a las mujeres dicen hay que votar por mujeres y eso es súper importante. Gracias Evelyn, Kiara, Priscila, Leslie y usted que nos está mirando, estamos un cita, está mirando un cita regional especial con mujeres, con mujeres candidatas, con mujeres empoderadas, con mujeres que quieren ser diputadas. Tenemos que ir a una pausa, la pausa y nos vemos en breve, ya volvemos. Continuamos de la segunda parte de este cita regional, hoy estamos con Evelyn Mancilla, Leslie Sánchez, Kiara Parquesi y Priscila Corsi, pertenecen y representan sectores distintos en listas distintas, Evelyn Mancilla, Renovación Nacional, Leslie Sánchez en el Partido Liberal, que va en el pacto con el Frente Amplio, Priscila Corsi de la democracia cristiana, y Kiara Barquesi del Partido Republicano. Hoy estamos conversando con mujeres candidatas a diputadas. Quiero que en esta segunda parte eh conversemos de 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 cómo ven ustedes, ya que querían hablar, digamos, de de los de sus candidatos presidenciales, ¿cómo ven ustedes la posición de los candidatos presidenciales o los programas de los candidatos presidenciales en relación a las mujeres? Si los candidatos presidenciales o su candidato o candidata tiene, se ocupa, se preocupa el programa de de las mujeres. Quiero partir con ustedes, Leslie Sánchez. Rodrigo, primero es una rectificación, yo no voy a la lista del Frente Amplio, voy a la lista de nuevo pacto social. Eso primero. Segundo, la verdad es que mi candidata, voy a ser súper honesta, mi candidata era Paula Narváez, yo fui la encargada de redactar el programa de Paula Narváez, Ingeniero y Feminismo. Llevo años trabajando estas temáticas, tanto en la práctica como en lo teórico. Por lo tanto, para mí ese era el programa que mayormente nos representaba. Pero confío plenamente en los conocimientos, ¿cierto? Y el compañerismo que nos conoce desde ese año, con Javiera Arce, que hoy día es la encargada de género de la candidata Yanna Proboste. Me parece que ellas recogieron muchos de nuestros planteamientos que tienen que ver con las políticas del cuidado y considerar cierto este rol de las mujeres, que lamentablemente se nos ha achacado a través de los años, que las mujeres no solo somos mujeres que generamos una empleabilidad remunerada, sino que además realizamos múltiples labores de cuidado, ya sea de los hijos, hijas, enfermos, discapacitados. De hecho hay una frase que a mí me encanta, dice, donde allí donde el Estado no llega somos las mujeres las que venimos a suplir siempre esas carencias sociales. Y resulta que esas labores de cuidado están absolutamente ningunidad por la sociedad y no están reconocidas ni económicamente ni socialmente. Una mujer que cuida no tiene FP, no tiene salud, ¿cierto? Se empobrece. Y creo que el programa de Paula que toma Yanna Proboste, ¿cierto? Viene a reconocer las labores de cuidado y a tratar de generar una protección a lo menos social. A lo menos que las mujeres que cuiden tengan, ¿cierto? Una vejez digna, seguridad social, ¿cierto? Y ciertos derechos sociales. A mí me parece eso fundamental. Fundamental y por eso creo que hoy día Yanna representa lo que un país en una situación de crisis, tanto sanitaria como económica, requiere. Un liderazgo de mujeres. Nosotras sabemos gobernar en tiempos de crisis. Nuestro hogar es permanentemente una crisis. Sabemos hacerlo y creo que están todas las condiciones para que apoyemos una mujer. A mí por lo menos me parece que ese debiera ser el norte. No sé si va a ocurrir. Usted comprenderá que la situación está compleja. Pero creo que no estaba en condiciones de ir a ningún extremo. Ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda. Creo que no nos podemos permitir eso en momentos, como le digo, donde estamos viviendo crisis sociales, económicas y sanitarias. Y me parece que hoy día las mayores certezas la otorga el programa de gobierno, tanto en género como en todas las temáticas, que ofrece el nuevo pacto social Yanna Proboste. Gracias, Lesslie. Chiara Várquez. Bien. Como les mencionaba y adelantaba hace un rato que nosotros queremos tener un Ministerio de la Familia, que incluya la labor del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y por qué? Porque uno siempre tiene dos opciones. Uno puede, por ejemplo, comprar un camión o puede comprar un auto pequeño. El camión es más grande, pero gasta más benzina y es más difícil estacionar. El auto pequeño gasta menos benzina y es más fácil estacionar. Eso es a lo que nosotros apuntamos. A quitar tanta burocracia que termina ralentizando los procesos y le da ineficiencia. Nosotros queremos un Estado más pequeño y más eficiente y es por eso que creemos que trabajar de esa manera es mucho mejor. Segundo, respecto al tema de seguridad. Yo creo que, yo como mujer, creo que el tema principal que tenemos que trabajar en nuestro país hoy día es la seguridad y en todo orden de cosas. Y los republicanos hemos sido súper enfáticos en que debemos combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo con todas las herramientas posibles. Y tercero, respecto a violencia contra la mujer, yo creo que la principal causa o una de las más importantes de violencia contra la mujer es el tema de la drogadicción. Y es por eso que también nosotros, como bien dije recién, hemos sido súper enfáticos en combatir el narcotráfico. Porque nosotros entendemos que está directamente relacionado con la violencia intrafamiliar y que lamentablemente hay muchas ideologías que se llenan la boca hablando de la mujer, pero que también quieren legalizar las drogas. Y nosotros sabemos que es totalmente contraproducente. Y como bien hablaban recién, aprovecho el rato que me queda. Yo, obviamente, que voy por José Antonio Cast, como mujer quiero que sea el próximo presidente de Chile. Yo soy de las fundadoras del partido. También soy la vocera de Jóvenes por Cast a nivel nacional. Porque frente a muchos jóvenes que son marionetas de la izquierda radical hoy día, que están dispuestos a quemar y destruir nuestro país, también somos muchos los jóvenes que somos patriotas, que defendemos la familia, que entendemos la importancia de la libertad. Y queremos construir y no destruir nuestro querido Chile. Priscila Corsi. Mira, indudablemente, todo el mundo ya sabe y estamos haciendo fuertemente campaña por Yanna Proboste. Mira, yo creo que la figura de Yanna Proboste representa lo que indudablemente nosotros también queremos como mujeres, que estamos participando en política y también ahí se abre la esperanza respecto de la situación esta discriminatoria que hemos vivido las mujeres por símbolo. Todos saben la trayectoria de Yanna, una mujer de región, una mujer que también tuvo que trasladarse a esta región para estudiar, con una brecha desigual, indudablemente, porque ella se fue haciendo camino también dentro del partido de la política chilena a puro puño y esfuerzo de ella. Creo que ese ejemplo y ese punto que ella de alguna forma también le ha dado ha hecho de que hoy día nosotros también las mujeres y las que pertenecimos a su coalición política podamos también tener, mirarla como ejemplo respecto de lo que se puede conseguir hoy día y una mujer con determinación de un liderazgo que necesitamos y también con mayor gobernabilidad. Yo creo que en vez de disminuir instituciones que han trabajado por mucho por la mujer y por la equidad de género, hoy día se tienen que más bien fortalecer antes que disminuir. A mí me gusta más la figura de poder en el Ministerio de Desarrollo Social instalar un área de diversidad e inclusión que es sumamente necesario porque hoy día también nos tenemos que hacer cargo de otros grupos minoritarios que comulgan dentro de la sociedad y que doablemente hay ahí todavía unas brechas y que tenemos que trabajarlo transversalmente desde las políticas públicas. Yo estoy segura de que las políticas públicas son las únicas que nos pueden regular en términos de la igualdad de oportunidades y no esperar que el desarrollo económico chorree hacia las familias y sobre todo a las mujeres. Aquí hay desigualdades muy grandes, todavía contamos con un porcentaje sobre el 40% respecto de las mujeres jefas de hogar y tenemos que preocuparnos respecto de ellas, respecto de cómo hoy día aseguramos un sistema de seguridad social y también cómo entregamos mayores herramientas para que en definitiva puedan sustituir después de esta situación tan crítica que ha sido de la pandemia y que me ha costado sobre todo a las mujeres poder salir mucho más adelante. Teo, la misma silla. Ay, mira, bueno, nosotros yo creo que si hay algo en lo que convenimos, la mayoría es la importancia de las mujeres en la sociedad y eso no hay nada que discutir. Respecto de lo que tú nos preguntaste, yendo derechamente a la respuesta sobre nuestros candidatos presidenciales. Bueno, nosotros, yo soy militante de Renovación Nacional, nos sometimos a primarias abiertas, primarias legales, donde Sebastián Sichel ganó la primaria y por lo tanto nosotros, quienes comprometimos la palabra empeñada, estamos trabajando por Sichel y además creyendo, y yo creo que su programa de gobierno es un buen programa, que es un programa centrado, que va a permitir gobernabilidad a este país. Y eso me parece muy bien. A mí, una de las propuestas que más me gusta de Sebastián Sichel, que tiene que ver con la mujer, con la infancia, tiene que ver con las pensiones de alimentos. Y dentro de su programa de gobierno está garantizar la pensión de alimentos para todos los niños y niñas de este país. A lo cual yo agregué una segunda patita que decía relación con que si el Estado va a pagar la pensión de alimentos, que tiene que pagar el progenitor por obligación, entonces que ese progenitor también le pague al Estado a través de servicios comunitarios o trabajos comunitarios, el que sea, para devolver lo que el Estado está haciendo lo que a él le corresponde por obligación. Y a mí me parece que ese es un tema en el cual hoy día, y sobre todo a propósito de los retiros de los 10%, quedó absolutamente demostrado en que en nuestro país tenemos muchos hombres y mujeres, pero en general son hombres quienes lamentablemente adeudan grandes montos de pensiones de alimentos y no les pasa nada, nada. Y ahí me parece que Sebastián Sichel como candidato presidencial ha hecho un muy buen punto respecto de este tema. Y sobre la importancia que nosotras tenemos que entregarle a una política pública que esté diseñada especialmente para las mujeres, va a depender también de qué tan solidarias seamos nosotras por nosotras mismas, sin ir en las descalificaciones, sin atacarnos entre nosotras porque pensamos distinto, y más bien solidarizar y trabajar en conjunto para poder construir una mejor sociedad. Es muy importante, la gente en la calle a nosotros nos dice mucho, que están cansados de las peleas, están cansados de las palabras al viento, de las promesas incumplidas, y la gente lo que quiere es que sus autoridades se pongan a trabajar. Y hoy día lo que a mí me lleva a ser candidata a diputada es precisamente eso, poder demostrar trabajo, pero en función de lo que la propia ciudadanía nos va diciendo día a día en el contacto que tenemos con ellos en la calle. Leslie, es que una última ronda, yo quisiera tocar un tema cortito, pero distinto que lo quiero poner yo. En la elección de 1970, por primera vez votaron los analfabetos y los mayores de 18 años. Y eso hizo incorporar a la masa posible de electoral más de 600.000 personas. La votación final determinó una diferencia mínima entre los dos primeros candidatos, y el Congreso ratificó a uno, pero el candidato no tenía la mayoría absoluta de los votos. Hoy día el tema es distinto porque hoy día se eliminó en 2009 el voto obligatorio, hoy día el voto voluntario, pero sí también se ha incorporado un montón de gente joven y la votación del voto obligatorio que se quiere reponer se ha dilatado en el Congreso. ¿Usted qué opina de esa dilación? ¿Usted cree que el voto obligatorio habría transparentado más esta elección presidencial? ¿O es que simplemente los jóvenes, que son los que han dominado, los que más han ido a votar, sienten que es preferible hacerlo después porque con estas van a ganar con algún candidato? Mire, Rodrigo, lo que pasa es que el sistema electoral, y en particular el sufragio, ya sea obligatorio y voluntario, debe responder a un conjunto de factores. El nivel de educación cívica, el nivel cultural de la población, los niveles de participación en general en política. Y yo creo que cuando se instauró el voto voluntario en Chile no se consideraron aquellos factores. Y en consecuencia entonces tenemos los resultados que tenemos hoy, donde el padrón electoral ha sido modificado fuertemente y quienes efectivamente votan más son personas jóvenes. Y en realidad queda la elección democrática, la autoridad reducía a esferas muy pequeñas de la población. Perdón, perdón, un antecedente. Según cifras del PNUD, porque estoy preparando una conferencia sobre esto, el Chile es uno de los dos países de América Latina que va con la tendencia mundial de disminución de la participación de la gente. En Chile ha bajado el 36% la participación ciudadana en la elección. Por cierto, o sea, si usted mira los resultados electorales de todas las últimas votaciones, siempre la participación ha ido hacia la baja, menos lo que ocurrió con el plebiscito de apruebo y rechazo. Y por lo tanto entonces creo que cuando se legisló el voto voluntario no se consideraron precisamente esta multiplicidad de factores, sino que simplemente la esfera de la libertad. Y a mí me parece que la democracia es tan sumamente relevante que no puede ser mirada solo desde la libertad, tiene que ser mirada desde los factores ya señalado, y a mí me parece absolutamente necesario replantearnos la idea del voto obligatorio. Como un deber ciudadano, como un deber cívico, sin querer forzar a la ciudadanía, pero haciendo la pega previa, digamos, explicando que este pacto social, este contrato social en el cual vivimos, lo construimos todos y todas todos los días. Y la relevancia que tiene la política en la cotidianidad de las personas. Creo que la despolitización de la política nos tiene en una situación lamentable, muy lamentable, con los candidatos presidenciales que tenemos, con los fenómenos sociales que hemos visto. Entonces hay que tomar esto con mayor seriedad, creo yo, y mayor responsabilidad. Me parece que lamentablemente estos proyectos de ley salen a la luz, además en periodos electorales, donde los incumbentes precisamente están legislando, y también eso es un error. Yo creo que estos temas hay que verlos pronto y en tiempos no electorales, precisamente, para que no tenga una incidencia en el resultado final. Muchas gracias. ¿Qué alabar que sí? Bien, primero que todo yo creo en la libertad, y creo que también nos tenemos que cuestionar por qué las personas no votan. Hoy día el descontento es real y es total. Yo creo que hoy día nadie quiere un gobierno que funcione como la convención, y tampoco nadie quiere un gobierno que sea más de lo mismo. De estas últimas décadas que, buscando ese centro, entre comillas, pero ¿qué pienso yo cuando me dicen centro? En hacer todo a media. En combatir la corrupción a media, en defender la familia a media, en combatir la delincuencia a media. Y creo que hay que incentivar entonces que las personas, naturalmente, voten, pero de una buena forma. ¿Y qué es lo que pasa? Hace un rato hablaban de extremos. Yo no creo que, en ningún caso, que sea extremo. Pienso igual, no sea extrema, es sentido común. Y eso lo veo en la calle, con mi termómetro callejero, cada día, que son más las personas que creen que hay un camino diferente, que están descontentos con lo que hay, que creen que la convención es un circo, que creemos que el Congreso también hoy día es un circo, y que se necesita sentido común y se necesita ir con la verdad por delante. Y es por eso el tremendo apoyo que tenemos republicanos hoy día. Y qué bueno que nombraron el tema del 70. Después, un momento para recordar que Allende no fue elegido directamente por elección popular y que fue culpa de la democracia cristiana el hecho de que haya sido presidente de Chile. Gracias, Kiara. Priscila Corsi. Yo le voy a responder yo. El artículo 63 y 64 de la Constitución Política de 1925 establecía un sistema en que, como si no había mayoría absoluta y había mayoría relativa, los dos candidatos se sometían al juicio y escrutinio del Congreso, que el Congreso representaba la voluntad popular porque eran los elegidos por el pueblo y el Congreso era el pueblo. Y el Congreso votó por el que salió primero, como siempre, se votó por el que salió primero. Guste o no guste. Es decir, la Corsi. Cierto que tenían la opción de volver a llamar a elecciones, porque ya había otro candidato que había dicho que él renunciaría para volver a llamar a elecciones y aún así no lo hicieron. Y sabemos cómo terminó todo. Hay que respetar la democracia. Lo que pasa es que lo que votaron no es culpa de la democracia cristiana. Es un sistema que funcionaba de esa manera. Lo que pasa, Kiari, lo voy a aclarar. Busque usted, si quiere saber qué pasó, busque el proyecto de ley que presentó el 4 de febrero de 1970 el senador Rafael Agustín Gumusio, abuelo del MEO, junto con el senador Alberto Quieres, pidiendo que hubiera una segunda vuelta obligatoria. Y vea quiénes votaron en contra. Porque si eso hubiera existido, no habría pasado lo que pasó. Priscila, por favor. Bueno, yo creo que eso es desconocer parte de la historia y también, ¿sabes qué? Estamos como en el mal de que todos los males de Chile, a veces, que son todos culpas de la democracia cristiana. Y la verdad es que, no sé, que apoya esto, que nos apoya, que esto. Todo es culpa de la democracia cristiana cuando finalmente nuestro partido también ha hecho un tremendo trabajo y esfuerzo por Chile. Por eso tuvo dos grandes presidentes en la recuperación de la democracia tras una dictadura feroz que tuvimos durante 17 años. Así que, mira, Rodrigo, se me olvidó hasta la pregunta que estábamos conversando. Yo soy medio apasionada para mis cosas y lo tenía súper pensado, pero... Voto obligatorio. Ah, mira, te quería contar parte de la historia porque la historia también es importante para entender también el contexto. Mira, yo estaba de directora regional del Instituto Nacional 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 de la Juventud, aquí en la región de Valparaíso, cuando empezamos a promover el voto voluntario. El 2019. Sí, pues yo fui directora hasta el 2010. Entonces, lo planteamos y, de hecho, desde la Dirección Nacional del Instituto se luchó bastante fuerte porque los jóvenes de esa época veíamos como una posibilidad para que los políticos y políticas también pudiesen apelar a un discurso joven que no estaba dentro de su lenguaje, que no estaban dentro de su propuesta, que no estaba en ninguna parte, porque obviamente también había disminuido la votación juvenil porque antes teníamos inscripción, no era inscripción automática, uno se tenía que ir a inscribir para poder votar obligatoriamente. Y existían los jóvenes ni-ni, que estaban en esa época. Así es, además que los jóvenes de los noventa somos como el mismo que le decían, ya no estoy ni ahí, no estoy ni ahí. Entonces, nosotros vimos como una oportunidad el tema del voto voluntario en esa oportunidad justamente para que los políticos centraran sus discursos y propuestas hacia la juventud y también con un lenguaje mejor. Lamentablemente eso no sucedió, ya estamos a 10 años de que se empezó a instalar el voto voluntario y no ha habido cambio, si bien es cierto en las últimas elecciones elecciones, ha aumentado la votación juvenil, pero evidentemente han disminuido otros grupos etarios, que la verdad de las cosas que hoy día sobre todo hacen, también hacen un llamado a la responsabilidad cívica de poder promover el derecho a sufragio como obligación. Ok. Evelyn, el voto juvenil, el porcentaje, el voto y el número de lo que realmente se incorporaron en estos últimos años supera el millón de votos. Y indudablemente también ahí, así como hubo el gran problema en los años setenta, era la pobreza y el alfabetismo y los analfabetos se incorporaron a votar también porque era un voto universal. Hoy día, todos los candidatos apuntan a lo que usted muy bien vio como Seremi en la vivienda cuando fue, a la gente sin vivienda. De hecho, José Antonio Kávez decía, son el número de arriba de quinientos mil, son seiscientos treinta mil más o menos las personas que están sin vivienda en Chile. Ese problema, digamos, ¿cómo lo ve su candidato? Sí, primero solo aclarar que efectivamente yo también creo en las libertades individuales, pero por Dios que ha sido importante recuperar la educación cívica como ramo en el colegio para que los niños puedan entender cómo funciona la historia de nuestro país y también creo profundamente en los deberes y en los derechos de cada uno. Eso como una cosa. Y sobre el voto obligatorio, yo creo que hoy día sí, mientras no exista educación cívica de verdad en los colegios y se devuelva ese ramo para poder implementarlo, me parece que tenemos que volver al voto obligatorio. Sobre lo que tú decías de vivienda. Bueno, Sebastián Sitzel ha sido un candidato que se ha preocupado especialmente del área de la vivienda, yo lo viví durante estos últimos tres años y medio como ex-Seremi de la cartera, donde hay propuestas muy interesantes respecto de cómo recuperar lugares, por ejemplo, en el área de campamento. Hoy día nosotros en la región, por ejemplo, tenemos el campamento más grande de Chile, que es el triste récord de la Manuel Busto, donde hay más de 1.300 familias que viven en situación de campamento que gracias a Dios ya no pudimos comenzar a recuperar para poder formar el nuevo barrio Manuel Busto, donde esperamos y ya comenzamos, y lo digo comenzamos porque me tocó a mí especialmente poder trabajar en ese proyecto, a regularizar y poder poner agua potable y alcantarillado. La propuesta de Sebastián Sitzel en este sentido es poder garantizar a aquellas personas que viven en situación de campamento durante muchos años, poder ayudarles a poder adquirir ese terreno, pero también no dejar que nadie se salte la fila, porque también sabemos que hay muchas personas que llevan años y años y años esperando por su vivienda definitiva, y es por eso que Sebastián Sitzel lo que ha propuesto, es básicamente poder reducir el tiempo de espera para poder obtener una vivienda definitiva y también poder apurar e inyectar más recursos a los proyectos habitacionales que maneja el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para poder paliar el déficit habitacional que existe en nuestro país. Ok, se nos acabó el tiempo, una de las contertulias se tuvo que retirar, quedan ustedes tres, muchas gracias Evelyn, Priscila, quedan un minuto final para cada una para terminar este programa. Priscila. Bueno, agradecerte la invitación, Rodrigo, porque de verdad ha visto un tremendo espacio para nosotras las mujeres que estamos haciendo una apuesta política, así que bueno, aprovechar de llamar a todos los vecinos y vecinas del Distrito 6 a que confíen y que puedan acompañarnos en la 1 del 21 de noviembre en AH80 Contigo es Posible. Gracias Priscila Corsi. Chiara Barquiesi. Bien, muchas gracias por la invitación, le mando un saludo grande a todas las personas que nos estuvieran escuchando. Contarles, yo soy Chiara Barquiesi, candidata a diputada por el Distrito 6, el norte y el interior de la quinta región, soy republicana, y bueno, así que haciendo la campaña a José Antonio Kast en la zona, nuestro país para que funcione necesita orden, necesita trabajo y necesita honestidad. Es un mensaje de sentido común, y es por eso que hoy día Kast está primero en las encuestas y también decirles que si apoyan a Kast porque saben que los chilenos lo necesitamos, también voten republicano para diputado y cobre, porque lo queremos acompañar con una gran bancada republicana en el Congreso para seguir trabajando por el Chile libre que necesitamos. Muchas gracias. ¿Cuál es el número de su patente? Del mi patente, AP es la lista del Frente Social Cristiano de Amor a la Patria, ¿cierto? 105, así que AP 105. Ojos sí, gracias, que nuestra lista se llama Frente Social Cristiano, porque agrupa tanto al Partido Republicano como al Partido Conservador Cristiano. Así nos pueden encontrar. Asistencia pública. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Lo pasé súper bien. Me gusta conversar con mujeres. Me gusta que nos des estos espacios. Decirle a todos nuestros vecinos y vecinas del Distrito 7 que componen las comunas de Concon, Viña del Bar, Bar Paraíso, Algarrobo, Casa Blanca, El Tavo, El Quico, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo y las islas de Rapanú y Juan Fernández, que este 21 de noviembre puedan votar por Evelyn Mancilla, asistente social. Soy en la papeleta AA61, la segunda de la lista, la primera mujer y la primera en tu corazón. Un beso y muchas gracias, Rodrigo, y cariños a todas las chiquillas. Baje en el parlante esta señora, vosotros te digo. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias, Chara. Y también a la contertula que se retiro van. Para mí es un gusto, digamos. No es fácil conversar con tres mujeres impetuosas. Espero que les vaya muy bien. Que estén ustedes muy bien. Gracias, Priscila. Gracias, Priscila.